Música Bien, aterrizaremos en ese planeta. Parece confortable, previsible. Capitán, también podemos dirigirnos al planeta de la chorrada. ¿Y qué podemos encontrarnos allí? No sabría decirle, capitán. Bien, pongamos rumbo al planeta de la chorrada. ¿Ya está? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Llevo desde las 4 en maquillaje, dos horas con los motores. No digo nada. Esto para vosotros, ¿eh? Hijo de puta. Mente, que le va a hacerme una promona que ese... A mí no es. Esto no va a salir mejor. Pues venga.